Natasha Claus, bienvenida a Carlos Ochoa y sus novelas. Vamos a hablar de hermanos y hermanas. Cuéntame cómo llega este personaje a tu carrera actoral. Pues este personaje cuando arrancó el casting hace el tiempo, pues cuando arrancó el casting fue como de esas cosas que quieres hacer, ¿no? Porque estaba en un momento de esas transiciones en las que es importante que te empiecen a ver con personajes de peso, personajes de carácter y ya de otra posición actoral. Y bueno, nada, se logró el casting, se logró pasar, quedar y ya en el desarrollo del personaje fue maravilloso. Sara es la mayor de cinco hermanos, entonces eso también era complicado porque era desarrollar un carácter desde ahí, desde el mando de la empresa, desde el mando de la casa. Eso fue algo súper interesante de trabajar, que es algo que creo yo que lo vemos mucho, 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 mucho en el entorno. Pues es de estas mujeres de ahora, ¿no? De estas mujeres maravillas que llevan el mando de la casa. Bueno, yo también soy guayista, ¿sabes? Ella, el espejo lejos. Llevan el mando de la casa, llevan la casa a cuestas, el esposo es un escritor, entonces ella pues nada, lo apoya al 100% para que él cumpla su sueño de ser escritor y económicamente lleva toda la carga de la casa, viene con la carga emocional también de la casa, con la carga de la empresa. Mejor dicho, muchas cosas paralelas a muchos momentos de mi vida, que eso fue lo más interesante de trabajar y desde donde lo trabajé también, que eso es algo chévere de contar, pues porque creo que los actores partimos de un mundo emocional, no una memoria emotiva que es diferente, pero sí un mundo emocional de donde rescatamos cosas para ponerle a los personajes. O donde rescatamos cosas del entorno para ponerle a los personajes. En este caso, había cosas muy similares que Natasha en algún momento de su vida vivió y que sirvieron y alimentaron en muchos momentos de las grabaciones. Algo divertido te pasó, una anécdota con el personaje, de pronto, no sé, en el estudio, en exteriores, ¿qué pasaría? Bueno, pues que a ver, con ella, con ella como fue, se fue construyendo desde este carácter fuerte, luego por circunstancias de la vida le empiezan a pasar más, más cosas. Eso es algo divertido que le pasó a Sara, porque también me pasa a mí. Para mí las escenas de cama son más o menos como tirando en un paracaídas, o sea, creo que me disfruto más tirando en un paracaídas que una escena de cama, para mí es terrible. Entonces esas cosas, por ejemplo, hicimos una escena con Rodrigo Gandamil, la cosa más maravillosa del mundo, porque aparte de todo, Sergio Osorio le dio la vuelta a la escena, donde este video termina en una reunión familiar, no este capítulo, no este capítulo es maravilloso, 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 y ella le hace un striptease a su esposo, pero muy divertido, como por toda la casa, no, fue, entonces esto era corte entre los nervios, muerta la risa, pues Rodrigo también, que es un bacán, pero pues igual, así como venga, no, tranquila, fresca, y esa escena en particular, cuando la, cuando, sorpresivamente, porque se grabó así tal cual, o sea, ellos no vieron nada, hasta cuando ya 5, 4, 3, 2, 1, grabando para poder tener las reacciones, sabes, como ingenuas y orgánicas, mira, no podían, o sea, el ataque de risa, el ataque de risa, el ataque de risa, evidentemente, pues se guardaron planos de ahí, pero tocó volverle a hacer la escena porque esto era absurdo, y además desde la concepción de Sara, la mojigata, que no hace nada, que toda quieta, toda, no, toda puestecita en su sitio, eso fue súper divertido, súper divertido de hacer, y así nos pasaba todo el tiempo con muchas cosas, pero me acordé de esa en particular. Bueno, ¿cómo te fue con Verónica Orozco, con Elena Mayarino, con todos estos actores tan famosos y tan importantes? Súper bien, o sea, yo con Vero, con, con Vero, pues, no sé, la conozco hace también muchos años, Elena es una señora actriz, entonces uno aprende muchísimo de Elena Jairo, Camargo, también maravilloso, yo ya he estado con la vieja guardia, entonces digamos que para mí no es difícil trabajar con este tipo de temperamentos que son la vieja guardia, que además de verdad se merecen un respeto por el tiempo y por todo lo que han aportado en sus carreras a la televisión y a la televisión colombiana, y al cine colombiano, con Andrés Toro también súper bien, con Juan también súper bien, tú vivas ahí rosa, pero bien, no, mentira. Era, era, era lo que contaba hace un rato en otro momento que, que empiezan a tener estas relaciones de hermanos, entonces uno de verdad comienza como a pelear, de verdad como cuando uno pelea con los hermanos. Entonces súper divertido de grabar con los directores así, pero de, fue un, es un equipo muy bonito, muy, muy bonito de trabajo, hubo mucha nostalgia en muchos momentos y eso, eso, si tú logras eso en una producción, ¿qué es esta historia coral? La lograste, o sea, ya los libretos son casi que adornos. Entonces, hablemos de las fotos, porque veo muchas fotos en la pared, ¿las fotos de Sara, niña, fueron fotos tuyas que diste o no aparecieron o cómo fue? Sí, 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 fueron fotos mías que di, algunas, porque ellos, el arte tuvo la particularidad de crear estos universos reales, ¿no? Entonces sí, obviamente esto es un montaje, pues porque yo no soy chiquita, o sea, a mí me puedo poner con cara de nueve años, pero si te das cuenta, bueno, de pronto las van a ver, no sé si las, si se detalle tanto como tal, pero sí hay muchas fotos en donde se crearon estas, estos, como estas, como envejecerlas para acercarlas a la época, porque eso es lo lindo de la familia, que todo el tiempo estaba la familia, la familia unida. Y bueno, sí, sí, fotos mías, pero como te digo, eran más como montajes, también con fotos de los otros, ¿no? Eran como, habían fotos de ellos, entonces coincidían más las familias como de Andrés, no sé, por lo que es un ejemplo, o de Verónica y nos combinaban. Bueno, y por último, ¿por qué tenemos que ver Hermanos y Hermanas? ¿Cuál es el mayor atractivo de esta producción? Pues es que, es que todos somos hermanos y hermanas, o sea, sí, yo sé que pues obvio hay hijos únicos, pero así haya un hijo único, tú tienes en la vida un amigo que es como tu hermano, o una amiga que es como tu hermana, y ese tipo de series se merece la televisión colombiana tenerlas al aire en este momento, porque hace mucho no tenemos historias tan humanas y tan, ¿sabes? Como tan cercanas a lo básico que son las relaciones de familia. Bueno, un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Pues nada, mi carritos, te amo. Esto es una maravilla que hay un blog de estos, para que nos cuenten chismas, a mí me encantan los chismos de la novela, de todo lo que pasa, eres un hit. Un abrazo, un beso, te adoro y no se pueden perder este blog nunca.